Bienvenidos queridos hermanos y hermanas amigos y amigas en el Señor a este tu espacio pastores con olor a ovejas hoy como de costumbre tenemos un programa muy interesante para todos nosotros y más en este tiempo que comienza hablaremos del significado profundo de este tiempo de adviento que realmente podemos hacer también vamos a reflexionar en torno a la palabra del Señor para esta semana unidos siempre de corazón y de alma vamos a seguir en este su programa pastores con olor a ovejas Muchísimas gracias una vez más queridos televidentes radio oyentes y cibernautas gracias por tu fidelidad ahí en tu programa pastores con olor a ovejas como de costumbre nuestro pastor de esta arquidiosa de Santo Domingo Monseñor Francisco Soria Acosta Muchas gracias muchas gracias y saludo queridos hermanos y hermanas aquí estamos para llevarle esta reflexiones esta orientaciones para la vida para la fe para nuestra condición de discípulos misioneros misioneros de Jesucristo nos alegramos de compartir una vez más este programa pastores con olor a ovejas Monseñor y comenzamos reflexionando de la palabra del evangelio de esta semana esta semana está tomado del evangelio según San Marcos capítulo 13 del 33 al 37 Dice así Dice así Señor Jesús Hermoso evangelio para comenzar el adviento El adviento que vamos a ver el significado de adviento Pero veamos así lo que nos dice la palabra de Dios El evangelio de hoy tan breve pero tiene un mensaje grande Ese breve evangelio de ese breve evangelio unos cuantos versículos repite cuatro veces la palabra velem, vigilar Y es que el adviento tiene este sentido de velar, 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 es decir, estar en vela, vigilante como el que está esperando a quien En nuestro caso estamos esperando al Señor En nuestro caso estamos esperando al Señor Una preparación para la celebración para la celebración inmediata y el segundo significado una preparación para la llegada del Mesías remota que es cuando el Señor venga como juez porque el se fue y volverá, prometió volver Entonces la vigilia, el velar, no es solamente para ahora que vamos a celebrar el nacimiento de Jesús Es también y sobre todo velar para cuando llegue el Señor en su segunda venida Por eso el evangelio es tan importante, tan significativo E insiste en ese velar, velar, estar en vela Y a eso nos invita el adviento Y a eso nos invita la fe que nos hace siempre esperar La fe siempre nos refiere a la esperanza Claro que en esa misma tónica, velar Pero de que hay que velar y como hay que velar Pues mira, hay que estar atento en muchos sentidos Velar con respecto a la espiritualidad Uno no se puede dormir en la noche No puede dormirse en la fe Hay que cultivar lo espiritual Por eso vele, está atento, está despierto No te duerma Yo no sé si realmente está dormido, está despierto Pero lo importante es que el Señor te quiere despierto, atento Porque en el momento menos, que menos crea bien entonces El dueño de la casa, dice el evangelio Pero también hay que velar en la vida Tú no puedes andar en la vida como despistado No, no, es todo lo contrario Qué bueno cuando está atento, cuidando, velando Cuidando tu familia, tus hijos Cuidando de los tuyos Mira cuántas cosas se pueden meter Mira cuántas cosas pueden hacer daño hoy en día Vela, está atento Cuida siempre, cuídate tú Cuida a los demás Cuida también de los demás Cuida de la familia Que a veces uno tiene la tentación de separarse y olvidarse Oye, pero una llamadita también A esos familiares que tienen muchos que no ven Qué bueno también cuando prestas un servicio Ahora en este tiempo de pandemia Que hay tantas personas pasando situaciones Ay, está vigilante Está atento Está pendiente a los demás Claro que sí Está pendiente a los tuyos Por eso, velen y oren Realmente el velar Siempre como que refiere a no dormirse Estar vigilante Estar vigilante Es lo mismo que decir no dormirse Estar activo El que se duerme El que está pasivo No está vigilante Velar va asociado a la preparación Por tanto, activo en la preparación Preparación Que tiene un sentido Vamos a dos sentidos El primero un sentido material Un sentido material Nos preparamos para la Navidad Para el nacimiento de Cristo materialmente Preparamos cosas La gente prepara Se prepara físicamente Vestidos Las casas A mucha gente le gusta pintar Y aprovecha la ocasión Para pintar la casa Y muy bien Ese es un tipo de preparación Y de estar en vela Pero hay otro tipo Que es la preparación espiritual Nosotros Como cristianos Como creyentes Tenemos que prepararnos Sobre todo Espiritualmente Y eso que le hacemos a la casa Limpiar, pintar También veamos Como lo hacemos interiormente Nosotros Como nos limpiamos Interiormente Y como preparamos Nuestro espíritu Para esperar A Cristo que llega Para esperar El nacimiento de Jesús Que es Ante todo En un nacimiento En nuestro corazón Esa preparación Espiritual Es Importantísima No No le demos Más importancia A la preparación Física Material No le demos Tanta importancia Y no descuidemos La otra preparación La espiritual No la descuidemos Está bien Que nos preparemos Materialmente Físicamente Pero también Sin descuidar Y fortaleciendo La preparación Espiritual Así mismo Dice Belén Entonces pues Que no saben Cuando vendrá El dueño De la casa Si al ataldecer Al medianoche Al canto del gallo Al amanecer No sabemos Realmente Cuando viene La segunda venida De Cristo La palucía Yo lo que te puedo decir Que muchos hermanos Que vivieron El aviento Del año pasado No están Este año ¿Por qué? Porque ya llegó Entonces Belén Y oren Belén Y oren Que no sabemos Cuando viene Dice también Vigilen Recuerden Como el atalaya El atalaya Aquel que se sube A la montaña Y está pendiente A todo Que no venga El enemigo Que no venga Nadie A invadir El pueblo Y cuando el atalaya Ve que viene Alguien Y se aproxima Va y se sube Al campanario Y toca Las campanas Y entonces Todo el pueblo Se levanta Y se defiende Un pueblo Que estaba dormido Ahora se levanta Y se defiende De que no venga El enemigo Pues también Nosotros Es hora En este tiempo De aviento Velar Orar Estar despiertos Vamos a una breve Pausa Y de nuevo Retornamos Con este Su programa Pastores Con olor Ovejas Muchísimas gracias Hermanos y hermanas Por tu fidelidad Estar ahí siempre Pendiente En este programa Para orientar Y para vivir La fe Pastores Con olor Ovejas Y este es un tiempo Nuevo Diferente Este tiempo Que nos concede El Señor Monseñor Que tiempo Porque estamos Estamos en año Nuevo No Si si Año nuevo Año nuevo Litúrgico Comenzamos Con este primer Domingo De aviento Comenzamos Un año Nuevo Litúrgico El año Litúrgico No comienza En enero Comienza En noviembre Normalmente Entonces Primer domingo De aviento Anoten eso Primer domingo De aviento En el ciclo B Año B Evangelio del marco Estábamos En el A Ahora pasamos Al B Y toda la liturgia Va orientada En ese ciclo En el evangelio De marcos Que Que Nos ayuda A profundizar Nuestra Fe Nuestro Disipulado Que bien El adviento Comienza Con Normalmente Se hace Una ceremonia Tenemos La corona De adviento Es un símbolo Corona De adviento Que tiene Su significado Para Nosotros Vivirlo Ese significado Que Significa La corona De adviento Ya hemos Dicho En la Primera sesión Lo que Significa El adviento El evangelio Nos dice Velar Estar En vela Pero entonces ¿Por qué La corona De adviento Y qué Significa La corona De adviento Kennedy Claro Señor La corona De adviento Que es un signo Hermoso Que tenemos Como católicos Como hombres Y mujeres De fe Lo primero Que vemos La corona De sirios Que se van Encendiendo Cada semana Con una oración Esa Ese sirio Que son Cuatro Semanas De adviento Por esos Cuatro Sirios Y qué bueno Cuando lo vamos Prendiendo También Lo vamos Iluminando Esa luz Significa La luz De Cristo Recuerda Ese evangelio Que dice Yo soy La luz Del mundo El que me sigue No camina En tinieblas Y esa corona Con esos cuatro sirios Que se van Incendiendo Asimismo Tiene que irse Incendiendo La llama Del amor Y el deseo De recibir Al salvador Que viene El señor Que se acerca En el tiempo De navidad La corona De adviento También Está rodeada Por unas Ramas Verdes Estamos viendo El bosque En todas esas Ramas Verdes Hace alusión También Esa esperanza La esperanza De que viene El señor Viene el salvador Y en esa corona De adviento Se recibe También Gracias Porque Mantenerse Semana Tras semana Con ese dinamismo Es un símbolo También Y que dentro De ti Del corazón De cada persona Hay que ir Encendiendo Cada vez más Esos sirios Hermosos Esos sirios Que ayudan A iluminar La persona Los corazones Las casas Los hogares La familia La sociedad Mira que hoy Necesitamos De la luz De Cristo De ese discernimiento Para poder Enfrentar Todas estas situaciones En este tiempo Desafiante De prueba De pandemia De crisis Hablan uno Entonces Que la luz De Cristo Siempre reine En nuestros corazones Realmente Realmente La luz De Cristo Jesucristo Viene al mundo Como luz Y esa luz Tiene que llegar A nosotros Y crecer En la corona De adviento Se va significando Por semana Ese crecimiento Comenzamos Con una luz Luego En la segunda semana Segundo domingo Dos luces En la tercera Tres luces En la cuarta Cuatro luces Quiere decir Que la luz De Cristo Va creciendo Se va Haciendo Más Intensa En nuestra vida Así debe ser Que la luz De Cristo Se haga Cada vez Más Intensa En nuestras vidas En nuestra comunidad Es lo que significa Esas luces Esa Esa luz Que Nos llega Y que nosotros Debemos Irradiar Para irradiar La luz Tiene que crecer En nosotros Si La luz Está pequeña Está vacilante Como dice El profeta Isaías El pábilo Vacilante No lo apagará El pábilo Es La La mechita Del Sirio La mechita De la vela Que a veces Está casi Apagándose Eso Lo que hay Es Aumentarla Es Intensificar Esa luz Hacerla crecer Y eso Nos toca A nosotros Nos toca A nosotros Hacer crecer La luz De Cristo En nuestra vida En nuestra Familia Y en nuestra Comunidad Claro que si Monseñor Dentro de la corona De adviento Que estamos viendo Esa corona De adviento Tiene Esas tres semanas Del mismo color Morado Pero tiene Un sirio Muy diferente El sirio De la corona De adviento Ojalá Algún camarógrafo Me enfoque Para que puedan Apreciar Ahí está Míralo ahí Ese Sirio Que estamos viendo Ahí Hay un sirio De Diferente De otro color De otro color Rosado Rosado ¿Verdad que si? Ajá Es una semana Muy especial Es la tercera La tercera semana La tercera semana La tercera semana Entonces En esa semana Es un poco diferente Porque las mismas lecturas Ustedes verán Hay que mantenerse atentos Y escuchando bien Las celebraciones Porque en la tercera semana Las lecturas van a hablar De alegría Es como cuando usted Va por el desierto Y en medio del desierto Usted se encuentra Con un oasis Una fuentecita de agua En medio del desierto Y hay unas palmeras Y hay también Un momento para descansar Usted llena la cantinflora Toma agua Se lava la cara Y vuelve y sigue Entonces Alegría Alegría Entonces Ese es el tercer sirio Y coincide Lo del sirio Con los ornamentos litúrgicos De ese domingo Así mismo Que son rosados Y que se usan Pocas veces ¿Verdad que si lo son? Sí Pocas veces Entonces Ese día también El sacerdote Se viste De casullas rosadas Que no es tan común Se utilizan dos veces O tres Al año Entonces La corona de adviento Significa eso Y también Sería bueno Monseñor Las coronas de adviento Se pueden hacer en las casas Ajá Ahora Que el adviento Tenemos que vivirlo De forma diferente Como también La navidad Pues Es muy propicia La ocasión Para hablar De el adviento Y de la corona de adviento En la familia Porque definitivamente La celebración de navidad La celebración del adviento La vivencia del adviento Tenemos que hacerlo Principalmente en familia ¿Eh? Porque no nos estamos congregando Como antes Toda la gente En el templo Eso se puede Tenemos que aprovechar Y que hacer De el adviento Una celebración Una vivencia En familia Sobre todo Y de la navidad También una vivencia Y celebración En familia La pandemia Yo creo que va a traer Ese elemento positivo De concentrar La atención En la familia Y entonces Estamos recomendando Que preparen Una corona de adviento Para la familia Eso se puede Y con esta simbología Que tiene la corona De adviento De ayudarnos A vivir El adviento En la familia De ayudarnos A vivir Esa preparación De adviento Como familia ¿Qué parece? Excelente Monseñor Porque yo felicito Esas familias Que preparan Los signos Cuando llega Cuando llega El adviento Llega la navidad A preparar La corona De adviento Pero también Preparan el nacimiento Para enseñarle a los niños Los orígenes De la navidad Ahora Donde hay tanta cultura Que ni celebran Pero nosotros Tenemos nuestros valores Tenemos nuestros principios Tenemos nuestra cultura cristiana Todo lo que nos ha enseñado El evangelio No podemos perder No es lo mismo No hacerla Que hacerla No es lo mismo Hacer el Belén Que no hacerlo Hay una formación Una catequesis Y ojalá también Que los abuelos Los padres Puedan enseñarle Y formar A los nietos En esa A los hijos En esa cultura Buenísima No perdamos señores Todo lo que el señor Nos ha dado Y toda esa cultura De fe De amor Y también de caridad Que tenemos A través Del adviento Y de la navidad Podemos Motivar Queremos motivar A todas Las familias A esto A la preparación Del adviento Y significarlo En la corona De adviento En familia Que cada familia Prepare Su corona De adviento Una primera cosa Y que se vayan Preparando Los nacimientos Los nacimientos En la familia El papa El año pasado Fue Que el papa Nos sorprendió Con una carta Sobre los nacimientos El año pasado El año pasado El papa Francisco Nos motivó Y nos sorprendió Para Sobre Hablando Sobre El nacimiento Sobre los Belenes Y motivó A que se Hagan En familia Que bonito Esto Que cada familia Primero En adviento Tenga su Corona De adviento Y que semana Tras semana Vaya Prendiendo Su vela Y que bonito Que cada familia También tenga Su Belén O su Nacimiento Es mucho más Importante Esto Olvidémonos De Santa Claus Olvidémonos De esos Otros Símbolos Que hay Hoy día Que no representan La Navidad Olvidémonos De eso Vamos a ver Lo nuestro Adviento Preparación Vela Vigilia El nacimiento Llega Jesús Llega El Mesías Llega El Salvador Y con este mensaje Y este llamado Que nos hace Nuestro arzobispo Pues vamos A una breve pausa Y de nuevo Retornamos Con todos ustedes Chau Llega Por Speaker Llega Llega Par Llega La Am unveiled Emudes